Como las olas del mar, ya sepa que nací, yo voy limpiando este lugar, las huellas al pasar en la arena. Y es que no habrá amanecer, si no sueñas al caer en la noche, hay estrellas, bailando narananae, sintiendo narananae, llorando se vuelve a nacer. Gracias por ver el video.